Apareciste así y fue el destino que nos quiso reunir Hago un camino de otro tiempo más feliz, te traeré nuevo aquí Mi día amaneció y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí y mi vida te ofrecí Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver